Mis propuestas son, legislar para que los jóvenes tengan más espacios en la vida política. Quiero legislar para generar políticas públicas eficientes para erradicar la violencia en contra de las mujeres, así como construir una red con casas de seguridad en cada municipio del estado, donde se les suministre comida, atención médica, atención psicológica y aprendizaje para el autoempleo. Quiero legislar por la seguridad y el apoyo de nuestros comerciantes. Quiero legislar para mejorar la infraestructura en nuestras escuelas. Quiero legislar por nuestro medio ambiente, ser sustentables, ser verde.